Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy en el canal mío de Rubén Fidalgo presentándoos un coche bastante llamativo. Se trata del Alfa Romeo SZ, apodado injustamente el monstruo porque para muchos tenía un diseño demasiado estrambótico en su momento. Se presentó en 1989, carrocería Zagato y para muchos el último gran Alfa Romeo. Vamos a ver todos los detalles de este coche, que son bastantes y además con una historia muy peculiar. Sin duda alguna una de las vistas más llamativas del Alfa Romeo SZ es el frontal con estos seis faros rectangulares que son obra de Roberto Prong, el mismo diseñador que el Citroën SM que también tenía esos seis faros en el frontal, aunque es lo único en lo que se parecen estos coches. Oprong y Castellana, que fueron los dos diseñadores de esta carrocería, la verdad es que se esmeraron bastante en hacer un coche completamente distinto a todo lo que había. Aún así consiguieron un coche muy aerodinámico, un CX de 0.30 y además consiguieron hacerlo en un coche que tenía que ser extremadamente bajo para conseguir un comportamiento y un paso por curva excepcional en su momento. Este coche era famoso por conseguir aceleraciones laterales de más de un G, algo que en un coche de calle era impensable. Después veremos detalles de cómo lo consigue, pero yo os anticipo que uno de ellos es conseguir que el coche fuese muy muy bajito. 12 centímetros de altura libre al suelo. Para que os hagáis una idea, un Porsche 911 Turbo en la actualidad, otro coche extremadamente deportivo, mide 13 centímetros desde el suelo del coche hasta el asfalto. Este es un centímetro más bajo. Era tan bajo que Connie diseñó una suspensión que se podía elevar 5 centímetros para poder superar ciertos obstáculos. Precisamente por la forma del frontal, y después lo que veréis en la trasera, es por lo que se le apoda el monstruo. Más de una vez os he comentado que Oprong era un obseso de las formas complicadas en los cristales. Fijaos en la cúpula trasera del Renault Fuego o del Renault 11, y no iba a ser distinto en este Alfa Romeo SZ. El parabrisas durante mucho tiempo era el parabrisas más caro que había en la producción mundial, y es que su curvatura es extrañísima. Para conseguir que el coche sea muy aerodinámico, y aparte de eso, que visto desde el frontal no parezca que tenga marcos en el parabrisas, es muy envolvente y además con muchísimas curvaturas en distintas superficies. Aquí por ejemplo el parabrisas es plano, luego aquí se nos curva muchísimo, y también si os fijáis aquí una barbaridad. La ventaja de esto es que cuando conduces el coche, aparte de tener muchísima visibilidad, cuando haces las curvas, este marco del parabrisas va mucho más retrasado. En un coche moderno este marco lo habrían tirado en línea recta hasta aquí, y esta parte de aquí del marco del parabrisas nos haría invisibles los vértices de las curvas. Este coche está pensado para carreteras de montaña, y la verdad es que la visibilidad desde el puesto de conducción es excepcional. Eso sí, laminar esto es una auténtica locura. Desde este plano veis mejor lo que os digo, que da la sensación de que el coche no tiene marco del parabrisas, que es finísimo, y también el detalle del retrovisor que recuerda muchísimo al del Ferrari 288 GTO. Con 4,05 de largo, más o menos lo que mide un Seat Ibiza en la actualidad, es un coche muy, muy compacto. Y las formas, la verdad, es que son extrañísimas. Con esta cola truncada, que en gran parte es la responsable de esa excelente aerodinámica, en un coche tan corto conseguir un coeficiente aerodinámico de 0,30, esto da una proeza, también a base de enrasar mucho los cristales, esta forma tan redondeada, y por supuesto este spoiler que parece levitar sobre la luneta trasera, y que nos va a condicionar bastante la visibilidad hacia atrás. Es un coche con mucha distancia entre ejes para su tamaño, casi 2,6 metros de distancia entre el eje delantero y el eje trasero. Llamaban la atención sus llantas de 16 pulgadas, que en su momento parecían enormes, y también la disposición mecánica. Tenemos el motor delantero, casi central, porque va montado justo encima del eje, y una disposición con un eje trasero de Dion, que hacía que la caja de cambios y el diferencial fuesen montados en la parte trasera. Es un eje rígido, pero va tan bien guiado que funciona casi mejor que la mayoría de las suspensiones independientes. Al tener sustentado directamente en el chasis el diferencial, no tenemos casi masas suspendidas, es una estructura muy rígida, y además los discos de freno van montados a la salida del diferencial, de forma que no tengo peso en la llanta, y las suspensiones contienen mucho mejor los movimientos verticales en los baches y en los apoyos. La verdad es que, mecánicamente, el coche es una virguería. Heredaba la mecánica del Alfa Romeo 75, pero, eso sí, retocada por el departamento de competición de Alfa Corse. De hecho, su puesta a punto la hace el director de los equipos de competición de rallies de Fiat y Lancia. Ahí es nada. La vista trasera es la que más controversias genera. A mí, personalmente, también me encanta porque me parece originalísima. Los pilotos traseros hacían un guiño al Alfa Romeo 164, la berlina más grande que tenía Alfa Romeo en ese momento, el alerón aquí colgado en medio de esta luneta, y después veréis también la peculiar forma en la que abre la tapa trasera. Es uno de los primeros coches en los que empiezan a meterle elementos de fibra de carbono. De hecho, el alerón trasero es de fibra de carbono, y eso hacía que, en parte, se justificasen los 10 millones de pesetas, 60.000 euros aproximadamente, que costaba en su día. Recuerdo cuando salió este coche leer infinidad de revistas sobre el modelo porque me fascinaba. Siempre lo comparaban con el Porsche 944 Turbo por precio, aunque por prestaciones se asemejaba más bien al 944 S2. Costaba más o menos lo mismo. Desde luego, quien hubiera comprado el Porsche 944, siguiéndose por los consejos de las revistas de la época, se equivocaron de pleno porque, hoy en día, este coche cuesta bastante más de lo que costaba en su momento nuevo cuando los Porsches 944 siguen sin repuntar, aunque es cierto que están subiendo bastante de cotización. Estamos hablando de que estos modelos, hoy en día, se están moviendo entre los 70.000, 80.000 euros aproximadamente. Y eso que, en su momento, costó una barbaridad vender las 1.038 unidades que se fabricaron del Alfa Romeo SZ. Alfa Romeo tenía previsto fabricar 1.000 unidades del Alfa Romeo SZ. Al final, produjo 1.038 y produjo también 270 y pico. No llegó a las 280 unidades de la versión Roadster, el RZ, descapotable. Al final, de los 350 previstos, tuvieron que conformarse con eso, 270 aproximadamente, porque no daban vendido los coches. Y es que le coincidió justo la crisis del año 93. El SZ se fabricó entre 1989 y el 91, y entre el 91 y el 93 la versión descapotable. Sin duda alguna, una de las singularidades de este coche es cómo abre la trampilla trasera. Y hablo de trampilla trasera y no de maletero, porque el maletero está dentro y aquí lo único que tenemos es el espacio para la rueda de repuesto, el mecanismo de la suspensión hidráulica elevable y el depósito de combustible. Bajo el capó del Alfa Romeo SZ tenemos, sin duda, uno de los iconos de Alfa Romeo. Se trata del V6 diseñado por Giuseppe Busso en los años 70 y que se reía de la crisis del petróleo. Se presenta por ver primera en un coche de calle en el Alfa Romeo 6 y como las inyecciones electrónicas por aquel entonces no estaban todavía muy bien afinadas, Busso se negó a utilizar una inyección electrónica en su motor y montaba una batería de carburadores que hacía que su motor fuese bastante sediento. Daba 160 caballos con 2,5 litros, que no estaba nada mal en los años 60 y ese motor fue evolucionando a lo largo de los años y llegó prácticamente hasta la década de los años 2000 ya con 24 válvulas y su tope de evolución fue el de los motores de los GTA con 3,2 litros de cilindrada, 24 válvulas y 250 caballos. Lo que tenemos aquí es un motor de dos válvulas por cilindro, un solo árbol de levas en cada una de las culatas, pero eso sí, Busso diseñó una distribución que permitía que las válvulas formasen 46 grados, culatas hemisféricas y eso daba un rendimiento a este motor excepcional y aparte de eso, tiene un sonido que realmente enamora. Es un motor que tiene muy buenos bajos, respira muy bien en alta, tiene un sonido precioso, es súper fino, encaja tanto en un modelo deportivo como en una berlina de lujo, la verdad es que es considerado uno de los mejores motores V6 de la historia. En este caso, rinde 210 caballos y la verdad es que mueve muy bien a un coche que anda en el entorno de la tonelada 300. Como digo, este motor solamente tiene un árbol de levas, si os fijáis, tenemos aquí la distribución, tiene un árbol de levas que viene por aquí y para poder colocar las válvulas formando 46 grados, lleva después una pequeña varilla que es la que me empuja el balancín de las válvulas de este otro lado. Por eso veis que la tapa de balancines es así de ancha. En este coche ya monta una inyección electrónica y como digo, está en el orden de los 210 caballos y la verdad es que el funcionamiento es una maravilla. Aquí tenéis el interior del Alfa Romeo SZ, como veis, pues bueno, el diseño es algo espartano, el cuadro de instrumentos completamente orientado hacia el conductor, en la consola central tenemos las teclas para regular la altura del sistema de suspensión que os comentaba antes, el número de la unidad limitada y estos formidables asientos de cuero que son muy cómodos y además sujetan muy bien el cuerpo. Y además con ese detalle del asa para que el copiloto se agarre en las zonas de curvas. Como digo, los acabados no son especialmente buenos pero los materiales sí son de mucha calidad y la verdad es que sorprende lo confortable que es dentro. Eso sí, la altura del techo, si mides más de 1,85m, va a estar un poquito justa. Ahí tenéis la particular vista trasera en la cual la luneta queda cortada por el alerón, algo que ahora es bastante recurrente en modelos como los Honda Civic, etc. y este hueco con estas cintas para llevar al equipaje. Muy bien, pues llega el momento de ponerse a los mandos de esta maravilla mecánica, de escuchar este buzo y de probar uno de los coches más eficaces que había en su momento en el mundo de los deportivos. Es muy bajito, 12 centímetros solamente de distancia libre al suelo, por eso Connie tuvo que desarrollar un sistema de suspensión hidráulica regulable en altura para poderlo elevar 5 centímetros más y librar las entradas a los garajes, etc. La dirección es buenísima, la verdad es que el eje delantero obedece inmediatamente a las órdenes del volante, la caja de cambios tiene muy buen tacto, aunque la timonería es bastante larga, pero el coche se siente muy muy bien, la verdad es que es una auténtica gozada. Aquí está Juan esperándome con el sprint, que es el siguiente que vamos a probar. Como digo, el coche, la verdad es que su respuesta en curva es sensacional. El tacto del freno es un poco blando, para mi gusto, pero la verdad es que el coche frena también muy bien. Tenemos cuatro discos de freno autoventilados, además de bastante buen tamaño, casi no caben en las llantas de 16 pulgadas los delanteros y los traseros, como os decía, van a la salida del diferencial en un eje de Dion que tiene un equilibrado perfecto. Es un motor al que le gusta ir a cualquier régimen. Podemos ir a 2.000 vueltas o meter la quinta, ir apenas a 1.500 vueltas paseando con suavidad, no vibra absolutamente nada adentro y podemos ir, pues eso, a velocidades suaves con él y el coche es una auténtica delicia. O también podemos... Oh, cómo suena, es que es una auténtica maravilla. Entre las 3.000 y las 4.000 vueltas el motor es una gozada, el sonido que tiene, la dirección y cómo entra el eje delantero es impresionante. La verdad es que el coche, el comportamiento dinámico que tiene en curva es una maravilla. Ya había probado este coche hace unos 8 años, que lo tuvo también otro amigo mío y aquel tenía las ruedas duras como piedras, eran las llantas de fábrica, con lo cual os digo todo y la verdad es que daba un poquito de miedo apurarlo. Pero sí que se notan enseguida las tendencias del coche y aquí es un coche bastante neutro, desde luego recuerda mucho al comportamiento, eso sí, de los Porsche 944 por el equilibrio de pesos, pero desde luego el sonido del motor y la inmediatez de respuesta no tiene absolutamente nada que ver con los Porsche 944, ni siquiera con el turbo. El turbo es cierto que tiene mucho más punch una vez que ya tenemos ahí todo el par de la sobrealimentación, pero no es una conducción tan pura ni tan fina como la de este coche en la cual tenemos mucho par natural y todo se dosifica con mucha más precisión gracias al acelerador. En ciudad el Alfa Romeo SZ es un coche que se maneja muy bien porque es muy compactito, 4 metros y poco de largo, la dirección asistida es muy suave, la suspensión es bastante más blanda de lo que estamos acostumbrados hoy en día en los coches deportivos han vuelto locos haciendo suspensiones absurdamente duras que lo único que hacen es el coche muy incómodo y útil para el circuito, pero que en carreteras normales una suspensión tan dura lo único que hace es que el coche vaya dando botes por las crestas de los baches y sea absolutamente inconducible, que el ABS nos estorbe una barbaridad, etc. Aquí las suspensiones son bastante suaves para tratarse un coche deportivo, tenemos unos neumáticos con llantas de 16 pulgadas y bastante perfil de goma, con lo cual también dulcifica un poco las reacciones del coche, pero sobre todo lo que tenemos es un equilibrio de masas tan bueno y estamos tan pegaditos al suelo que el coche es una auténtica gozada en las curvas. y luego ese sonido del V6 es una maravilla, ojo porque ya nos estamos poniendo a unas velocidades que no son las recomendables por estas carreteras secundarias y además hay que respetar a este coche que tiene pues ya 32 años, ya es un coche histórico legalmente. En fin, la conducción es una auténtica delicia, hay muy pocos coches que se conduzcan tan bien como este, desde luego la entrada en curva es una maravilla, el paso por ella, la salida, es una auténtica delicia porque todo reacciona muy bien, no hace cosas raras, las suspensiones, se nota mucha adherencia del neumático al asfalto, en fin, el comportamiento del coche es una maravilla. Como digo, en ciudad es bastante más cómodo de lo que nos podamos imaginar, el único inconveniente es que ahora las ciudades están sembradas de pasos de cebra elevados y de bandas reductoras de velocidad que son un auténtico incordio en un coche que va prácticamente rozando el asfalto y aparte de eso también da pánico pues que alguien te rompa un retrovisor o que te lo rayen, etc. En carreteras secundarias es donde más nos vamos a divertir y donde va a apetecer perderse con este coche y en autopista es un coche que tampoco va nada mal, aunque bueno, con algo menos de 2,6 metros de distancia entre ejes las curvas rápidas pues bueno, no se notan tan estables como por ejemplo con una berlina que sea más larga que este coche. Desde luego el motor es una delicia, el chasis es una delicia, los frenos son una maravilla. En fin, ¿dónde está el problema de este coche? Bueno, pues en que es una pieza muy exclusiva con un valor de mercado muy elevado y esto pues infunde cierto respeto. Aquí te cortas bastante porque a mí personalmente me acongoja un poco el estar en un coche con este valor y del que solamente hay pues apenas mil unidades en todo el mundo. ¿Dónde están los lujos en este coche? Bueno, pues teníamos aire acondicionado, teníamos un equipo de sonido de alta fidelidad, teníamos los elevarunas eléctricos, una tapicería de cuero que está a años luz de las tapicerías de cuero que tenemos hoy en día en los coches. Es una pieza exclusiva, se han fabricado apenas mil ejemplares de este coche, eso siempre es un lujo y que hay que valorar. Me sorprende que en su día este coche no se vendieran como rosquillas las mil unidades que estaban previstos fabricarse, recuerdo que había costado bastante venderlas pero coincidieron unos años con una crisis enorme y aparte de eso como de costumbre en las revistas se cebaron bastante con los coches italianos. Aquí parece que todo lo que no fuera alemán no valía para nada. Y a este coche le cayeron bastantes críticas por la calidad de acabados, etcétera. Cosas que hoy en día son absolutamente perdonables y realmente el coche no está tan mal acabado ni muchísimo menos y desde luego es una pieza exclusivísima que va de maravilla no os podéis creer la conducción tan agradable que tiene este coche y bueno al fin y al cabo estás pues eso en una pieza prácticamente única. antes de despedirme vamos a ver cómo es eso de la suspensión que inventó Coni para este modelo para poderlo de maravilla que con esta tecla como digo el coche baja esos 50 milímetros lo suficientes para que el coche nos libre de los obstáculos. Tenemos una tecla un chivato en el salpicadero que nos advierte de cuando está el coche en recorrido para que no lo movamos. Ahí ya está en la posición normal. Bueno pues acaba esta videoprueba del Alfa Romeo SZ os recuerdo que en mi blog en Rubén Fidalgo tenéis un poquito la historia de este coche comentada en su momento cuando lo pude probar. Le agradezco a Juan que me haya dejado grabar este vídeo porque en su momento no lo pude hacer. ¿Qué es lo que más me ha gustado a mí del Alfa Romeo SZ? Bueno pues aunque le hayan llamado el monstruo a mí me parece una auténtica belleza. El coche no tiene un solo ángulo desde el que no tenga un diseño original y además me parece que muy muy bonito. Lo segundo que más me ha gustado del coche es el motor. Es una maravilla el V6 Buso y además con esta cilindrada de 3 litros tal vez es la más equilibrada. No aulla tanto como los de 24 válvulas y desde luego tiene bastante más par que los 2.5. Y lo tercero que más me ha gustado del coche es la conducción. La verdad es que tiene un comportamiento dinámico excepcional. El coche es súper ágil aunque no es tan ligero como pudiéramos pensar de una carrocería con tanta fibra de vidrio. Pesa en el orden de la tonelada 1,4 toneladas. El capó es una barbaridad lo que pesa. Si intentas ver el capó de este coche te sorprende lo que pesa pero bueno en fin. Es un coche con un comportamiento dinámico que ya quisieran muchos deportivos de hoy en día. ¿Qué es lo que no me ha gustado tanto del Alfa Romeo SZ? Bueno pues que con las cotizaciones que tiene y una carrocería de fibra de la que sabes que se han fabricado apenas mil unidades da bastante grima el moverse en medio del tráfico y que alguien pueda romperte un espejo una tulipa o lo que sea porque sabes que para encontrarla va a costar un dineral y además muchísimo tiempo. Lo segundo que menos me gusta de este coche es que para personas demasiado altas es un inconveniente la altura que tenemos dentro. Por ejemplo un Porsche 944 que era el coche contra el que siempre se comparó en su momento es mucho más espacioso dentro para las tallas altas. Y lo tercero que menos me ha gustado de este coche es como digo muchas veces que no es mío porque la verdad es que es una auténtica gozada el verlo el diseño que tiene los detalles y ese sonido del motor todo en él es una auténtica gozada. Así que por mi parte nada más no te vayas todavía que te dejo con algunas imágenes y la ficha técnica con los datos principales del vehículo y por mi parte simplemente despedirme y como siempre desearte mucha suerte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!